¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a platicar acerca de mis pósters que tengo de los Pumas de la Universidad. Si ustedes son Pumas y les gusta ver cosas de los universitarios, ¿por qué no se suscriben al canal? Me saludan en los comentarios, comparten, dan likes y me platican acerca de los Pumas de la UNAM. Para comenzar vamos a iniciar con este logo que yo hice. Es un banderín, encontré la madera una vez en la calle y de ahí se me ocurrió ponerle el logo de los Pumas de la Universidad. Y a continuación vamos a empezar con los pósters. Este es el primero, ni más ni menos, que de los primeros Pumas campeones de la temporada 76-77. Allí podemos ver a Muñante y a Caviño como entrenador por Amilutinovich. Ese fue el primer campeonato de los Pumas y en verdad que jugaban muy bien. Luego pasamos al segundo póster. Este es del 80-81, segundo campeonato. Ahí ya podemos ver a Manuel Neirete, Hugo Sánchez y Parejita López. Y un cuadro que realmente marcó época porque jugaban muy bien. Anotaron muchos goles y tuvieron al primer campeón de goleo en dúo como fue Caviño y Hugo Sánchez. O la Feredia también está allí, con esos Pumas campeones. Después la tercera liga que ganan los universitarios aquí en la 90-91, ni más ni menos que con... David Patiño, Aspen, Jorge Campos, Claudio Suárez, entre otros con Mejía Barón como entrenador. España desde luego ahí está también. Y díganme ustedes, ¿vivieron esa época? Creo que fueron líderes generales y además se coronaron. Y aquí comienza la de 2004, con Hugo Sánchez como entrenador del primer club en ganar dos campeonatos consecutivos en torneos cortos. El portero Bernal, ahí se encontraba. Verón, Kikín, Marioni, etc. Ah, y el hijo del Parejita López. Más bien el Parejita López, hijo del Pareja López. Aquí casi son los mismos jugadores porque, como les digo, lograron el bicampeonato en torneos cortos. Este dice clausura 2005, pero es un póster que apareció en 2004, casi a finales. Y son los mismos jugadores de cuando quedaron campeones. Ahí está la alineación, miren. Bueno, recordemos que se coronaron en Monterrey con un gol del Kikín Fonseca, casi cerca de la Navidad. Este es el séptimo campeonato, ano el sexto. Con Valencia ya como jugador allí. Con Verón todavía, Bernal, Dante Juárez, Picolín. Y este club jugó muy bien contra Pachuca de visita, se coronó. En realidad fue muy difícil ese partido, pero aún así yo pensé que perderían. Y al final se coronaron, en realidad hasta para mí fue una sorpresa. Este último, más reciente de 2011, también con Valencia, Martín Bravo, Verón. Y un cuadro que se veía muy fuerte. Aquí cabe recordar que ese uniforme que traen es el retro, muy parecido a... De hecho fue una réplica, al de 90-91 que aquí veíamos. Solo que lo utilizaron en blanco. Pero la coincidencia, no sé cómo lo queramos ver, pero ese mismo uniforme se ha coronado en dos ocasiones. Y aquí tenemos un póster de Hugo Sánchez. Un mini póster, es más bien una foto. Que venía en un... En un diccionario que compré. No sé de qué año sería ese diccionario, como del... 80 yo creo, porque Hugo todavía se ve joven. Entonces... Fue una cosa importante para mí haber encontrado ese diccionario y que sobre todo trajera a Hugo Sánchez. Y por último les quiero mostrar este póster... De la UNAM, pero estas son las cheerleaders. Yo en tiempo estuve en un equipo de borristas mixto y aquí estamos conviviendo con ellas. Amigos, pues esta es una... Una pequeña muestra del cariño que le tengo a los Pumas. En realidad yo no era aficionado a ellos. No tiene mucho que me empezar a gustar el fútbol. Y... De hecho le he... He ido a varios equipos, pero creo que me voy a quedar con ese de Pumas. Por el hecho de que son universitarios. Por lo menos el cuadro es universitario. Y tiene muy buenos jugadores. Hugo Sánchez y Jorge Campos creo que... Son decisivos para que yo me vuelva... Aficionado a este club. Dejen su like, comenten. Y... Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!